Música ¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos un día más a Pokémon Radical Red vs Lock Bienvenidos hermanos ¿Qué pasó en el episodio de ayer? Bueno, por primera vez sin baiteos vimos una mega evolución Nos enfrentamos a Blanca, hicimos capturas, hicimos tratos Y uno de los tratos incluía poder capturar un Pokémon a elección Aquel que se pase el combate a la primera Y acá están viendo a mi chiquito Slowpoke que se llevó el mote de Sexpa Así que es un Slowpoke muy de galar Muy bueno para el gimnasio Sí, para nada, para que se coma un raso de Mega Manectric La verdad es que mala jechonesa Estupendo, me ha gustado el detalle que has dicho de la primera vez que vemos una mega sin baiteos Bueno, había un Mega Sémile en una miniatura que bueno Y un Mega Guiados en la del otro día de Misty, bueno, perfecto Estupendo Vámonos para el barco, que es lo que toca hoy me parece Habrá combate contra el rival, habrá cositas Así que prepararse chavales Exacto, hay combate contra Pachi y contra Jota Pero es importante, me parece, que capturar en esta parte Porque después ya no podemos volver a acceder Vale, ¿cómo se puede capturar? O sea, ¿qué sale aquí? Caña vieja, un Wimpod, ojo Ey, con Super Caña Sidra Eh, o sea, está muy bien, pero ¿y dónde está Super Caña? ¿Me dices tú? ¿Por qué yo no? Ah, tenemos la buena Perfecto No, no, me la confundo A ver a mí, que me sale yo con la caña buena Y esperando que me salga un Beluso, un Staryu Algo así Yo también, caña buena Un Belusa, bueno Me comí un Krabi ¿Puedo escapar, no? Sí O con rompe moldes Bueno No es malo el Krabi tampoco, eh Ah, escapó Belusa, me gusta, esto lo quería, perfecto Perfecto, Pokémon nuevo Bueno, pues el mote de Belusa se lo lleva Chaino Grande Chaino Grande Chaino Mi Belusa se llevó al mote de Kendito Que comentó Por favor, ¿me ponen un Pokémon fantasma, siniestro o dragón? Ninguno No es ni fantasma, ni dragón, ni siniestro Perfecto O Eddy es especialista en fastidiar a los suscriptores O sea, es increíble, chicos Por cierto, no cambiamos el equipo respecto al capítulo anterior Me parece que no hemos dicho nada Pero llevamos el mismo equipo O sea, todo igual Porque lo usamos solo en ese capítulo Y vamos a usarlo este también Es lo que hay Exactamente Y aquel que no le guste Que se jodan Perfecto 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 Pokémon O un Kingler Ya, yo he cambiado de caña por si acaso Wimpod Voy a escapar Y voy a cambiar de caña también Cañita vieja, un chiquito Wimpod, por favor Un Golizopod Grande Wimpod Así me gusta ¿Hemos capturado los dos mismos Pokémon? No, solo captura Krabi Perfecto No, yo tampoco Ojo yo, Beluza Capturamos el mismo entonces Exactamente El motecito de mi Wimpod se lo lleva Pixel Grande Pixel El mío se lo lleva Perro Loco Que no es lo mismo que Perro Chico Perro Chico es otro suscriptor Este es Perro Loco Hay muchos perros Hay muchos perros entre nosotros, chicos Y uno de ellos Eres tú, Woody Que eres un perro Perfecto No, eh Otro de los perros son los que nos vamos a tener que enfrentar ahora Es verdad Es verdad Yo no me acuerdo nunca de lo que hay que hacer aquí Así que seguramente hay un corte infernal Perfecto Ay, jefe, jefe, jefe Ay, es jefe, es jefe ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Ahí está, ahí pausé Ahí pausé Ahí pausé Ahí pausé No, no, pero Es en el primer piso Esos dos, ¿no? Perfecto Sí Muy bien No sé ni con quién abro Eso es lo peor de todo Yo voy así Sin miedo alguno Vámonos No sé ni con quién abro No me la puedo creer Chicos Jefecitos Combate doble Cinco Pokémon No me la puedo creer Se lo comió Eddie Me deberías incluso enseñar con qué hago Pero bueno ¿Cómo? Te sigo de Hisui Pero si es el de Hisui normal, ¿no? Yo no veo el de Hisui en ningún lado Ah, es verdad Es normal ¿El de Hisui cómo es? Ah, el de Hisui es en lucha, ¿verdad? Pensaba que era el de Yo estoy full borracho ¿Qué me pasa hoy? Perfecto Me ha encantado Nada Da gusto ¿Qué me pasa? Da gusto Estoy completamente borracho Perfecto Saúl Intimido Que por cierto Nos dijeron que En los comentarios No abusemos del turbo Ah, ya El juego está abusando de nosotros Así que nosotros abusaremos del turbo Hidden Power PC Bueno Bueno Obviamente tiene que poder ocultar No, 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 no Ah, tienen voto agua y voto planta, ¿eh? Qué asco, tío ¿Voto agua y voto planta? No, bueno Sí ¡Flinché, tío! ¡Ya lo sabía yo! Que el aire estás me voy a flinchear Joder Eh, deseo que tiene poder oculto de tipo fuego, me parece A ver Ya te lo confirmo No sé Water Pledge Voto agua Aguántalo Saúl Ah, que tiene el un berry y el Samurot ¿Cómo? Qué asco, tío Este juego es espectacular Ah, me han hecho la combinación de muy... Ah, ya está, ya Que te den por culo, tío Paso de vosotros, tío Paso de vosotros, tío De verdad, ¿eh? Eh Eh, Samurot Es tipo acero, Samurot ¿De verdad? Es tipo acero, lo dice ahí Menos mal que no... O es normal Acero Es acero Sí, debe ser acero Me parece que es acero, ¿no? No sé Supongo Sacra pancha, tu casa ves y duay, perro Eh... Espero que no te doy nada en la lucha Para mi Saúl Que me da miedo Perfecto Y acá entro con Foforito Water Pledge Voto Agua ¡Ah, Saúl, cómo te quiero, Saúl! Sí, mi Sage All Switch acá Y a Saúl Lo voy a cambiar por... Claro No sé No sé cómo funcionan los movimientos estos de voto tal, voto cual Pero cuando me ha pegado voto agua Me ha pegado un leñazo increíble Sí Y cuando han hecho los dos el voto juntos No me han quitado nada Ah, ¿no? No Eh Los movimientos se combinan, me dicen Sí, sí, claro, claro No, bueno Pero es como raro Bueno, se lo acabo de explicar a Samurott Se lo acabo de explicar un poquito La tabla de tipos Le acabo de decir, mira, Samurott, esto funciona así Sí, mi Sear Uff Tío, es más rápido el de Ciduay Pero qué le pasa este de Ciduay Water Pledge ya está Primer cuerpo ¿Te ha quedado alguna, tí? ¡Ay, fincheo! Esto va acá No me está gustando esto No me está gustando esto, ¿eh? Un cambio ¿Airen? ¿Qué tal se puede venir? Eh, alguno cae acá Acá alguno cae Fake auto acá Deja, le voy a meter un girobola A este ¡Ah! Además Los monos tienen la habilidad La habilidad buena No, bueno La predicción que le acabo de hacer No tiene sentido ¿Aquí hay monos? Hay monos Y hay un Willitaf Que se acaba de comer un girobola Al cambio Pero no tiene sentido La predicción que le acabo de hacer el juego ¡La predicción que le acabo de hacer este juego! Fue espectacular Ah, es verdad Que era tipo acero, tío Le he hecho Dragon Club Nah, no estoy concentrado, tío No estoy concentrado Algo me está pasando Que no estoy concentrado, tío No estoy concentrado Mala gestión Foforito, aguántalo Foforito Aguántalo, Foforito ¡Aguántalo, Foforito! Gracias, Pledge Ah, si combinan los movimientos RIP, Foforito Ah, que cuando combinan los movimientos Atacan los dos en un solo turno ¡Qué barbaridad de juego! ¡Qué barbaridad de juego! Solo voy a decir eso ¡Qué barbaridad de juego! ¡Qué asco de juego! Fire Punch acá Y escaldar acá Les he bajado la velocidad ¡Pero por qué va más rápido! ¿Por qué son más rápidos? Si le bajé velocidad No entiendo nada No entiendo nada Tienen prioridad los movimientos No entiendo nada A tu casa A tu casa No sé No sé qué acaba de pasar en este combate No lo sé No lo sé No sé ¡Qué asco! De verdad Ah, ¿no te bajaste el Zamoroth todavía? No, tío No me he bajado el Zamoroth No sé que estoy jugando Estoy jugando otra cosa, tío ¡No, bueno! Te congela ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! EasyFocus Espérate, espérate No, te juro Necesito una explicación O sea El Zamoroth está paralizado Porque pegaste el Picocañón Que va con baja prioridad No, es verdad No estoy Te juro que no estoy concentrado, tío No estoy concentrado Es que no sé qué me está pasando hoy ¡No sé qué me está pasando hoy! Me han matado 50 Pokémon Y encima el Zamoroth estaba en menos uno de velocidad Y era más rápido que todo mi equipo igualmente Sí, sí ¿Qué pasa? En este combate Hay Tailwind o algo así Yo me lo he perdido Es que no lo entiendo Te prometo que no lo entiendo Me han pegado una paliza, tío Tengo que jugar al Paraflinch Waterplates Venga, a jugar Por 4, no, bueno Ah, que me maten, tío Que me maten Me la pela O sea, me la pela de una manera No he matado a ninguno, tío He matado solo al Deciduay de Hisui Me han pegado una paliza Histórica, tío Bueno, hermanos Me lo acabo de pasar Durante el segundo combate Han pasado cosas muy extrañas Seguía siendo más rápido Que sus Pokémon A pesar de haberle hecho Buldoces No sé qué ha pasado en este combate Sinceramente he perdido He ripeado Me he tilteado que flipas Porque no sé qué ha pasado Y la segunda vez Tampoco lo he entendido No sé Es lo que hay O Eddy, quieres hacer algún trato ¿No? Me has dicho Eh, bueno Me dijeron que estaba siendo Demasiado bondadoso Con mis tratos Por lo cual Solamente quiero que abras el PC Quiero que vayas abriendo el PC Solamente por eso Porque, a ver Ripeaste Y yo tuve una bajita No es un líder de gimnasio No es algo así tan Solo una baja ¿Solo una? Foforito Te voy Dale, dale No, si encima Te voy a robar Dos Pokémon No, o sea Aquí te dan una leche Y luego te rematan ¿Sabes? Es que Yo sufrí La robada de Gible Y también sufrí El candado Que tuvo Snobber Que todavía me siguen doliendo Es verdad Por lo tanto Vas ganando la serie, eh Te recuerdo Del PC Me voy a ir llevando A ese chiquito ludicolo Que no lo estás usando Y yo no tengo ludicolo Un pocón que me gusta Vale Chiquito ludicolo Y por este capítulo Vas a suar a Rodark Pero Rodark Se vuelve con papá Ah Perfecto Si Si Lo vas a usar Para este capítulo Cuidamelo Pero el capítulo El capítulo que viene Ya se viene gimnasio Lo voy a matar 15 veces Me da igual Lo vas a poner Modesto y todo Totalmente Tío Ojo No me la contes Que hay otro combate doble No me recupero mentalmente De un combate Y salimos a otro No puede ser Encima son marineros Ah no Son marineros Ey pero Mierda He hablado con ellos No me la contes No te he pillado No me la contes Ah Ah el segundo si Ah si 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 Es obligatorio Es muy obligatorio Nada 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 Y como abriste Abri Garchomp Y ya la dos Cradle y Craymorant Sabes por qué No Ay 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 Los ataques aguas El colector Surf Activa la habilidad De ese bicho Con colector Te pega más fuerte No, 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 no lo voy a dejar Lo voy a hacer focus No lo voy a dejar Voy a ripear otra vez No, eco, eco No No vas a ripear 100% que ripeo Te lo digo ya No vas a ripear Van a ser más rápidos No sé qué Voy a hacer mordisco aquí por si flincheo ¿Debe ser triturar? Take out Acá Take out a Craymonaut Ah, aquí tiene a Ice Beam Craymonaut ¿Cómo? Eh, se le cambió la forma ilegalmente Sin uso surf ¿Cómo? Nah, no quiero jugar más Este juego, D Echo Echo Echo, por favor No, no, tenía puto Ice Beam Ice Beam Ice Beam Craymonaut Al Garchomp A tomar por culo Es más rápido Todos son más rápidos que mi equipo, tío Es increíble No lo mato Iron Head A tu casa, Cradily A tu casa Busteado y todo Bobo 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 Tatsuhiri No, 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 no Sigue con la estrategia del surf Sigue con la estrategia del surf Me tengo que sacar encima a Cramorant Ah, hay fallo el Thunder Venga Vete a tu casa, tío Vete a tu maldita casa, tío Otro Otro que tiene colector Hay que sacarse encima del Cramorant Es que no tengo eléctricos, tío Sí o sí Sí o sí Surf Puedo sacrificar acá Voy a hacer Focus al Cramorant Aunque sea poco eficaz Cool Missile Me lo hiero y me baja ¡Me baja velocidad! Ilegal No Me matan a PC Crítico Qué asco, tío Qué de verdad ¡Qué barbaridad de juego! Doble kill me hacen ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me entra con Fuforito acá ¿Qué hace el Lumineo? Fake out acá Un poco de suerte, por favor Que me la merezco ya, tío Fake out Cool Missile Me paraliza ¡Si cambia de forma! Me mataron a Tomás Ahora sí están funcionando bien las velocidades, tío Ah, que no es tipo volador, bicho Ay, falla el hidrobomba Ay, se paraliza Gracias Más que ven Por darme tanto Y chuaua Además saca encima el Sasugir y ya Me da miedo Y se paraliza otra vez Y este voy a intentar dormir Bug Bus No, bueno Fuforito Dragon Pulse Tiene Dragon Pulse Y el Fuforito Un PC Mátalo Mátalo, por favor Te lo pido, te lo ruego Te lo imploro ¿Cómo? ¿Cómo? Tanqueas Perfecto Hidrobomba No me lo pondré Me bajo velocidad Me bajo velocidad Ahí se voy Es que yo no sé a qué estoy jugando, tío O sea, yo no sé a qué estoy jugando, la verdad Debo estar jugando a otro juego Se despierta Me hace en focus Es espectacular este juego Lo odio Lo detesto Lo odio Lo detesto Lo odio Lo detesto Bug Bus ¿Cómo se pasa este combate? ¿No te lo has pasado? Acabo de ripear Yo no sé qué hacer, tío Estoy muy tilteado No sé ni qué estoy jugando Aquí ya Tiene un miedo El Shatsuhiri No tiene sentido Me aguantó un pulso dragón Pero me lo aguantó como si nada Voy a pegar a este Lo matas Sí, ¿no? ¿Cuánto le quitas al Tatsuhiri? Dragon Pulse Lo tanqueas Me pega una locura Vamos, vamos El tuyo no El mío me pega una locura Vale, pues me lo paso entonces No me lo puedo creer Vaya No Vaya Vaya Vaya, vaya, vaya Vaya Por supuesto no con una baja Porque en mi caso Siempre arrasan conmigo Siempre He tenido muchísima suerte En este combate Se han paralizado tres veces Han esquivado hidrogombas O sea Una barbaridad de suerte Para poder pasármelo Si no, imposible Bueno Eh... A ver, abre el PC hoy Qué perra Eh... En este capítulo Se está marcando Un antes y un después A ver, a ver Bueno Uy Uy, qué de cosas hay ahí, ¿no? No, que eres un Levian Creo que me voy a llevar Hay un Pokémon por ahí Que evoluciona Un Pokémon de tipo tierra Y que tienes tú además Una piedra lunar Que me puede venir muy bien No Pascual Pascual Se va Pascual Se va Y con una piedra lunar Equipada Perfecto No, esa piedra Para nada Para nada Bueno Me voy a pasar el combate Y vuelvo Muy fácil este juego Me lo va a hacer la primera Sin ninguna baja Así me gusta Me gusta que vayas dando show Hermano Ok Aquí veo algo que no me gusta Porque Ah, no Pensaba que era No, no, no Si se pueden pasar No son jefes Me parece que por acá Te lo has comido ya Y no has curado Es Brendan Es Brendan Curé Pero es Brendan Es Brendan Eso quiere decir que No es ni Pachi ni J Vamos a perder Tenía un Un El exceptile El exceptile Bueno Pues yo que sé Te voy así ¿Sabes? De casualidad ¿Estás escuchando una música? ¿Estás escuchando un? No paran de caer En el juego más difícil Siempre vuelven a perder Buscar la victoria Es su único querer Peleando por siempre Sin descansar Y un amanecer ¡Ole! Ay, Dios mío Otra ripiada más Que se viene para el capítulo Perfecto Perfecto Terminamos con doble rip Confirmamos que sí Claro que sí Combatimos contra Brendan Eh Eco La gente ya sabe Que tiene que hacer No Si no lo saben Tienen un problema hermanos Claro Es más No me pienso mover Hasta que todo el mundo Se deje su like Eso es O sea Esto se puede quedar así Listo Venga Yo me muevo Ya está Hasta que vos no me digas Que ya dejaron su like Yo no me muevo Espérate que mire Vos decime Falta uno Vale Ahí Perfecto Ahí muy bien Ahí dejaron el like Ahí dejaron el like Perfecto Así me gusta Crowdon Ay Inadaptable ¿Te lo acordás? Abrir de locos Vale Abrir de locos Ya abriste de locos La verdad Abrir de locos Desarme Bueno Desarme Bueno 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 El desarme Que me acaba de meter No tiene sentido Obviamente Tienen sash Ah Tiene sash Obviamente Mordisco Obviamente Y lo flincheo Perfecto No bueno Lo flincheaste de un mordisco ¿En serio? Sí Me haría vergüenza Me haría vergüenza Cuidame ese Rodar Cuidamelo Sí, sí Para nada va a morir En este combate Para nada Ya murió Bajo mucho sufrimiento ¿Por qué Yarao sigue Con Bajarán? Por eso ¿Cómo? Mira tu pantalla Veo un slacking Te veo muy feliz Digo ¿Qué está pasando? Tiene restos El slacking ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo? Nada Porque lo ha metido Al cambio Necesito saber Si mete Higimpact Me va a meter Tierra ¿No? Lo tengo que intimiar Saúl Saúl Vuela alto Saúl Tendrá puño o trueno Vuela muy alto Pero lo tengo que intimiar Sí o sí ¡Desarme! Saúl Eso es espectacular Pues te ha venido increíble Sí, la verdad Una saca Rodar Que me da igual que muera Body slam Ese Brick break El cambio Está intimidado Y pese a aguantar Una locura Pese a no tener sentido ¿Qué decías de Rodark? O Eddie No me la contes Basta de matar A mi Rodark Golpe cuerpo crítico No bueno Juan Hirkeo Morían 84 Rodark ¿No? Pues tú verás En Me está costando una locura Matar a este A este Slaking ¡Desarme! Crítico Me dejó un PC a Sharkot Me paraliza Desarme crítico No me la puedo creer Que me metí un desarme crítico Voy a intentar dormir Oh Bobo Bobo Y lo voy a intimiar a nuevo ¿Por qué no se activa su habilidad? ¿Cómo que no se activa? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? Iren ¿Truan? Caldar Se despierta Me saca la white Me hizo un hijo Slaking Me hizo literalmente un hijo Me hizo un hijo ¡Exceptive! Tío No se le activa su habilidad Body Slam Se está curando ¿Cómo? Ah Porque Acá está cambiada la habilidad Slaking Slaking Te pega en un turno Descansa Y te vuelve a pegar Pero si en el turno que descansa Tira Relajo No descansa ¿Se entiende? Por la cara O sea Por la cara Por la cara totalmente Rip Saul Por cierto Increíble ¿Será dragón? Es muy dragón Uno aguanto Puño Drenaje Deceptile El PC El PC Está endividado Bien PC Bien PC Hinchas El PC desde chiquito Perdón Perdón Estoy abusando del turbo Estoy abusando del turbo Perdón Fake out Estoy abusando del turbo Yo también Pero es que no Es mega Ah Sí Co-carga y cambio No bueno No es mega Es más rápido que yo 100% Ahí está Venga Hasta luego No es mega Si fuera Arbok Que es tipo siniestro Pero no Es la versión chiquita ¿No? No lo mato En la vida Tres pokes Gardevoir Madre mía No lo mato En la vida Me copia el blaze Ok Bull 12 Calvain Lleva tres Calvain O sea Esto puede ser Sangriento ¿No? Ah Que es más rápido Buen bull 12 Ah Tiene restos Que tiene restos No tengo Sharkot a un PS Sharkot hijo de tu mamá Se paraliza Otro bull 12 Moonblast Rip Me quito el bar de war Menos mal Cuño fuego ¡Ay Tomás! Hinchas de Tomás Desde chiquito Hinchas de Tomás Desde chiquito Tiene un Jaliyama No me la co... ¡Placel! No Ese puede estar completamente Demente Porque tiene un placer Surf ¿No te mata? ¿Qué es el...? Porque Tomás Está loco Porque lo llevo Chaleco a salto ¿Te imaginas? No Pierdo Pierdo Tiren Surf Soy espectacular Fletor Soy espectacular Reciclo Entro con PC No sé qué tiene Jaliyama Claro Fake out ¡Se quema! ¡Ay! Me mata al que quiere Me mata al que quiere Me mata al que quiere Tiene drain punch Tiene drain punch Claro Claro Ah pío perdón Estoy muy tirteado chicos Estoy muy tirteado Claro que tiene drain punch ¿Escaldar? ¡Iren! ¡Iren! ¡Salva el fútbol! No salva el fútbol No No, no ¿Foforito? Foforito 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 ¡Foforito! ¡Foforito salva el fútbol! ¿Te lo pasas? Me pasé a Brendan Sin bajas Sí Sí, sin bajas Bueno A ver Dos Luke y X Todo esto para dos Luke Oh, Shiny Stone Perfecto Bueno 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 Tres bajas Sharkot se quedó A un pese De desarme crítico ¡Uy! La de cuerpos Que me has sacado En este capítulo ¡Uy! Vaya, vaya, vaya ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? A ver A ver en PC Estoy escuchando una música brasilera De fondo ¿Puede ser? Que te lo hayas pasado Es increíble Eh Y que conste Que la idea de Vamos a meter Pokémon Que no usemos tanto Era tuya Y metí un Pokémon Que es basura Como el tonto Del Cameroon Este que muere De un Sarticadura ¿Sabes? Eh Podrías meter al Typhlosion Pero vos dijiste Voy a meter al Cameroon Que es bueno No, porque lo tenía yo en el equipo Y dije Venga, lo voy a quitar Ah, bueno Mala gestión Te propongo algo ¿Me restas? ¿15 muertes? No Bueno 15 muertes Bueno Voy a ser bondadoso Te voy a dejar Generarte una piedra a fuego Para ese mono Si ya te entiendes A Typhlosion Ya me da igual El puto mono Bueno Bueno, entonces Pero vale Pero vale, vale, vale No, no, no ¿Lo querés la piedra a fuego o no? Quiero la piedra a fuego Y yo quiero 3 Pokémon aleatorios No te voy a robar a ninguno De momento 3 aleatorios No 1 ni 2 3 quiere 3, 3 Es que se me acaban de morir 3 Y digo No, no, no Es que la próxima negociación Vas a flipar La próxima 3 Es que 3 aleatorios Ya te tiraste vos la otra vez Y te tocó el print loop Que lo estoy viendo Con buenos ojos Sí, sí No, no, vaya Vale, vale Nada Aquí lo tienes Mira Cierra ojos Se nos está yendo Se nos está yendo de las manos Cierra ojos Genero Bueno A ver Auro Disfrútalos 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 Claro Un Explode, un Finion y un Sharmiga No me lo puedo creer Eh Muy bueno Sharmiga y Finion Para el gimnasio, ¿no? Te viene muy bien Explode también Buenardo Un buen Pokémon Sí Disfrútalos Espectacular Espectacular Mi suerte Mi suerte Bueno chicos Pues hasta aquí este pedazo de episodio Me tocará pasarme ese combate Fuera de cámara Y el próximo episodio voy a ir tan tryhard O sea voy a usar los mejores Pokémon que tenga Me voy a pasar todo volando Y le voy a recortar cuerpos a hoy Y le voy a robar también O voy a generarme 7 aleatorios Me da igual Eh Me robaste a Pascuale Y bueno Rodar ya está conmigo Rodar volvió con papá Buen capítulo para la weddingeta Hay que decirlo Buen capítulo Buen capítulo No sé ni cuántos cuerpos llevamos Pero me está pegando una paliza hermanos No puede ser Apretad el botón de like Y chicos nos vemos en el próximo episodio Chao 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 Chao